¿Cómo ha estado, Melías? Con tu presencia, por supuesto que encantado. ¡Oh, mío! Usted sí es piropiador. No, sincero en la expresión. Sincero, eso es pura sinceridad. No es que para quedar bien, nada. No, no, nada por descumplir. Es una expresión verdadera, real y sentida. ¡Dios! Ya quedamos instalados, a partir de mañana entonces empezamos a recibir a todo el mundo que está a favor o en contra de las dos magistradas designadas por el señor presidente. Exacto, ya a partir de mañana a las 9 de la mañana arranca todo el proceso de participación ciudadana tendrán 10 minutos para participar. Yo voy a seguir la línea del partido el partido trazó una línea votar en contra de estas dos designaciones ya los otros 22 diputados que firmaron una resolución. Si ustedes que hacen lo contrario se lo dejo a su criterio personal cada uno en su mente que se imagine que ha pasado. La gente que siempre se la pasa quejándose que tuitea, que no se queja ¿Este es su momento? ¿Es ahora o nunca? Ese es su momento, los que ya lo hicieron a través de la secretaría y los que no pueden venir e inscribirse para que tenga su participación. Estaba sumando los votos yo no sé, son nueve el único que yo veo ahí que puede estar del lado de ustedes el diputado Muñoz. ¿Ya usted me habló con él? No te creas, a veces aquí la gente muestra una garra y después al final vota de otra manera. ¿Qué me habla? O sea que un PRD o un CID se me pueden salir de la tangente y votar con ustedes. Todo cabe dentro de las posibilidades hay cuatro panameñitas nada más hace falta un voto y ese voto puede salir de cualquier lado. Esto me da miedo. Pues entonces después dicen que ustedes están manipulando a la gente que el presidente mismo está llamando que en la Contraloría las auditorías no sé qué me están amenazando a la gente yo no sé. Bueno y si fuera lo contrario y les rechazan los nombramientos bueno, los rechazaron. ¿Qué? ¿Cómo? Espérate, primero usted no me niega que eso se esté dando. La cabeza. Yo no te niego que haya los votos suficientes para aprobar o rechazar cualquier cosa puede suceder. Esto va por lo largo ¿hasta cuándo va a hacer esto? Bueno, serán dos días a lo inmediato de exposiciones aquí de la participación ciudadana y después ya entraría a la comisión a evaluar todas aquellas opiniones que se generaron y a tomar una decisión. Ya su decisión está tomada, ¿verdad? Bueno, tengo una orientación propia de mi partido y de mi bancada ¿sí? De manera que eso es un hecho tácito y sobreentendido. El no está tácito. Eso es cierto. Vamos a verlo ahí. Muchas gracias. Gracias.